Tuvimos la reunión regional en Río Cuarto, en la cual participaron más de 40 ciudades de sus centros comerciales y en la cual todos expusieron su principal inquietud en el tema del costo de la energía eléctrica. Así que bueno, FEDECON está trabajando en eso, ya hace desde enero, lo cual lo juntamos con el presidente de EPEC y también con la gente del gobierno. Obviamente que era para que el aumento lo hagan de forma progresiva y bueno, nos encontramos que la solución que ellos encontraron eran tres cuotas fijas con interés con la tarjeta cordobesa. Pero bueno, sin una duda que la mayoría de los comercios usó la tarjeta cordobesa para pagar renta, entonces la mayoría no tiene saldo para pagar eso. Y aparte no es la solución porque el mes que viene tienen que pagar la boleta más la cuota de la tarjeta esa. Así que bueno, nosotros vamos a ir trabajando. La idea que nosotros tenemos de FEDECON es que se blanquee la boleta de energía y que solamente en la boleta de energía venga la luz, la energía eléctrica. No venga el OIN, el FODEP, ingresos brutos y todos los impuestos que trae esa factura que a montos muy grandes se hace un monto considerable. Entonces bueno, estamos peleando por eso, la verdad que es una situación muy complicada. Hoy en otro medio provincial me preguntaron si los comercios iban a traer a precios y a aumentos y mi respuesta fue contundente, no, no podemos traer más a precios. Hoy se cumplen 24 meses de caída de ventas, de caída de consumo, entonces es imposible traer a dar ese aumento a precio de producto porque la caída va a ser totalmente mayor. Entonces va directamente a proporcionar la rentabilidad de cada comercio, en lo cual hoy va a haber comercio que van a pasar a tener rentabilidad negativa. Muchos tendrán que cerrar sus puertas. Y sí, la verdad que bueno, en nivel comercial siempre hay expectativa de que esto en 2 o 3 meses, 4 meses arranque, entonces bueno, algunos van a aguantar y de qué forma, bueno, van a apagar la luz porque se la cortan y van a dejar de pagar otra cosa. Van a hacer ese juego hasta ver si esto realmente se reactiva, pero si en 4 o 5 meses no tenemos una reactivación del consumo, va a haber muchos comercios y van a estar muy complicados para afrontar sus gastos fijos. Hablamos de muchos impuestos que se aplican a la tarifa, a la boleta de la luz y en muchos municipios también se aplican impuestos. ¿Cómo estamos acá en Belén? Sí, sí, o sea, uno de los impuestos que viene en la luz es lo ahí, que es el impuesto municipal, que acá estamos alrededor del 8,33%, que en una boleta de un millón de pesos son 80 mil pesos. Es un número considerable, así que también se va a trabajar con el municipio a ver cómo podemos solucionar ese tema, porque la verdad que a nivel comercial e industrial estamos cansados de que todo el costo lo paguemos nosotros, porque si hay que hacer un ajuste hay que hacerlo todo. Y cada impuesto que pagamos viene un impuesto sobre un impuesto sobre un impuesto y esto no es más, si ahora estamos en crisis y hay que empezar a sacar impuestos, sacarle el pie al comerciante de arriba para que pueda seguir, porque si no, esto se va a reflejar a cierre de negocios y a mucha gente en la calle sin trabajo. Y vos imaginate que el 80% de los ingresos de la provincia viene de ingresos brutos y el 8% de impuesto al sello. Todo eso lo paga el comerciante, ingresos brutos lo paga el comerciante. ¿Y qué nos encontramos este año? Con que no han subido las bases imponibles, entonces dejaron las bases imponibles el año pasado, entonces casi todos los comerciantes pasamos a ser gran contribuyente, no tenemos la alícuota reducida, entonces todos pasaron a pagar la alícuota más alta. Y eso también estamos peleando con el gobierno para que actualice urgente la base imponible, porque si no, sí aumentó ingresos brutos, porque ellos dicen que no, porque congelaron la base imponible, pero sí aumentó, entonces cada vez recaudan más a costillas de nosotros y la verdad que es un monto considerable que hay comercios que no lo pueden afrontar. Ya a nivel local, acá en Cervel hay datos palpables, digamos, de aumentos de boletas que realmente en algunos casos se han más que duplicado. Sí, sí, ya tenemos varios comerciantes que no han hecho el reclamo y por supuesto nosotros todo esto lo llevamos a Fedecón, porque Fedecón es el que tiene contacto con el presidente de PEC y con la provincia que está en este tema, y nosotros nos encargaremos de Cervel, de juntarlo con el municipio a ver cómo podemos achicar también el OIN que viene en la factura de PEC. Y también otra cosa que se peleó en Fedecón es que la boleta de la luz sea igual para toda la localidad de la provincia de Córdoba, porque hay localidades que tienen cooperativas y están pagando mucho más caro de la luz. Y bueno, eso es injusto y también genera competencia de legal, entonces también estamos viendo ese tema. Pero bueno, la verdad, como te dije al principio, es una situación complicada porque hay comercios que pagaban 100 y le vino 210.000 pesos, 250. Y lo que más lo van a ver van a ser las expensas, los kioscos que tienen muchas heladeras, las heladerías, los bares. Entonces, bueno, ahí es donde hizo más hincapié el aumento, más fuerte y que se complica, obviamente. Bueno, ¿cuándo va a haber resultados o novedades, mejor dicho, de estas gestiones? Bueno, por ahora el único resultado que tenemos es las tres cuotas con interés fija, que para nosotros no es un resultado positivo de lo que fuimos a buscar. Es una bola de nieve, eso se va agrandando mes a mes. Sí, sí, ni en pandemia, fue así porque en pandemia nos dieron cuotas, pero sin interés, en este caso es con interés. Y con tarjeta cordobesa, como te expliqué al principio, la mayoría lo ocupó con renta, que renta también tuvo un aumento considerable y todos pagaron con cordobesa renta y quedaron sin fondo.